Bueno, continuamos con charlas de café y ahora un momento que nos encanta, que es compartir un nuevo emprendimiento en la ciudad, en este caso de Juegos Conscientes. Llegamos hasta War, un espacio que abrió hace muy poquito y estamos aquí con su hacedora, Flor Satini. Bueno, gracias por recibirnos y felicidades. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Sí, estamos muy contentos. La verdad que, bueno, es una propuesta nueva. Nos animamos a abrir este espacio. Yo tengo mi trabajo, Matías es mi pareja también. Yo soy profe de artes visuales y Matías, mi pareja, es contador. Y tenemos, no tenemos hijos, pero tenemos sobrinos y tenemos ahijados. Y tenés alumnos también vos. Y tengo un montón de alumnas. Así que imagino que tu rol de docente también te has traído hasta acá. Sí, y los niños, más que nada, en general. Entonces, las infancias, como decimos ahora, que hablamos más del término, ¿sí? Entonces, viendo como clientes, más que nada, nos surgió esta necesidad de no encontrar productos que sean de materiales nobles. Nosotros tenemos como una frase que es que son objetos que perduran en el tiempo, ¿sí? Que no sea algo desechable para volver un poco a los instantes, a los momentos. Y raíces también, la madera. Sí, y estar un poco más conectados con nosotros y no con pantallas, con pilas, ¿sí? Con tanto plástico, más que nada. Así que, bueno, decidimos, seleccionamos los materiales con los que queríamos trabajar y principalmente es la madera, o por lo menos por ahí comenzamos. Y después incorporamos textiles. Muy bien. Bastante en papel también tenemos y muchas propuestas que van a estar llegando. Así que, bueno, muy bien. Contale a la gente qué significa Guare. Aguare. Bueno, en inglés tiene el significado que es consciente y es por ahí el que más se conoce, pero nosotros elegimos este nombre porque en japonés, ¿sí? Es un... no tiene una traducción exacta al español porque es un concepto, pero habla de detenerse, ¿sí? De valorar los momentos efímeros que se producen en la naturaleza con tanta velocidad y que por ahí se nos pasan. Y eso es un Aguare, ¿sí? Entonces, a nosotros nos parece que está muy relacionado a las infancias, a esta velocidad con la que vivimos y decidimos tomar ese término porque somos, con mi pareja, somos de valorar esos momentos. Entonces, bueno, no sé, vos venís caminando y ves un montón de pajaritos y eso es un Aguare. Tratar de disfrutarlo. Bien, como un cazador de serendipias, ¿no? Sí, tal cual. Así que bueno. Bien. Y con un espacio que tiene su sello porque están en cada detalle, lo vamos a ir mostrando en pantallas, la verdad que estuvieron pensando y estás todavía pensando, Flor, cada cosita. Y hay, si bien hay cuestiones, productos que son, bueno, que ustedes compran directamente, también hay otros intervenidos por vos. Todo está intervenido. Muchísimas cosas fabricamos nosotros y otras por cuestión de tiempo, tenemos nuestros proveedores, pero todo está o pintado o lijado, sí, pintado todo por nosotros. Puntualmente lo que es madera está toda trabajada con aceite de coco porque es un material súper noble. Sí, está buenísimo. Son todas pinturas atóxicas para que sean bastante amigables con el medio ambiente, pero también con los niños, ¿sí? Porque hay, por ejemplo, desde mordillos y cosas para bebés que las pueden chupar, se las pueden llevar a la boca y no corren ningún tipo de problema. Y después, sí, yo soy profe de artes visuales y soy muy manual con lo que hago, así que todos tratamos de tener nuestras etiquetas, nuestros detalles, los colores principalmente, que generan una tranquilidad. Eso, uno entra acá y esta cuestión del blanco, de la madera que da calidez, pero también de cómo están, digamos, dispuestos y este, digamos, estilo minimalista y hasta nórdico que atraviesa todo lo que ustedes pensan, ¿no? Sí, por supuesto. Y otra, y es un lema que también tenemos, que los objetos sirvan primero para jugar, sí, porque es lo fundamental, que aprendan porque cada objeto que hay tiene un significado, tiene una función y también que decoren. Que por ahí estamos acostumbrados a ese cuarto explotado de colores y de cosas y de piezas que faltan y perdidas, bueno, entonces, no sé, opciones de jugueteros, juegos que puedan estar en una repisa y que también sean lindos y nos basamos mucho también en el método Montessori, que es una propuesta buenísima, que se está, si bien tiene muchísimos años, pero ahora se está poniendo como un poco más de moda y está, tiene más llegada, así que bueno, contamos. Y por suerte aquí, en Tres Arroyos, contamos con la formación Montessori, ¿no? Sí, también. Entonces, para acompañar un poco esto, para visibilizarlo también, tenemos un montón de, desde los juegos, los atriles, las torres de aprendizaje. Tratamos de tener stock, si bien, bueno, son cosas bastante grandes, pero bueno, que tener un stock variado para que la gente se pueda acercar y llevárselo y empezar a disfrutarlo. Y aprovechar este estímulo con el que ya vienen los chicos, como hablábamos antes de cámara, para realmente empezar a darles contenido de valor desde chiquitos y desde el juego, porque qué mejor manera que aprender que desde lo lúdico, ¿no? Veo aquí mucho juego didáctico. Sí, hay varias, varias opciones de juego didáctico y están entrando muchísimas más, pero bueno, sí, la idea es acompañarlo, ser una guía del niño, pero también dejarlo que... Intentar la independencia. Sí, tal cual, y la autonomía, más que nada. Que ellos, cuando el juguete hace mayor cantidad de cosas, menos hace el niño. Entonces, bueno, por eso también volver un poco a lo simple y que ellos imaginen, puedan crear. Tenemos bastante juego simbólico, encastre, todo lo que es la motricidad, bueno, hay un montón de cositas para ver y que sean lindas, además, a la vista. Fundamental, ¿se nota que hay una mujer acá, que hay una profesora de Bellas Artes detrás, porque está en el detalle de lo estético? Sí, yo creo que lo estético acompaña y también genera climas, a la hora de armar un ambiente. Entonces, bueno, tratar de pensar y que todo tenga un sentido, desde el packaging, que no utilizamos plásticos, buscamos un montón nuestros proveedores, trabajamos con viruta de papel craft, que no deja residuos. La presentación de cuando te llevas el regalito también forma parte de la marca. Sí, porque es parte del proceso, que vengan, que sea una experiencia diferente en todo sentido, es de comprar un juguete de madera realizado a mano, pintado a mano, el amor que le ponemos a nuestros productos y que también lo acompaña un lindo packaging. Y que hace a la hora de recibir, el niño a la hora de recibir un regalo también está pendiente. Es abrir un baulcito con su regalito adentro y que también, no sé, se quiere ir a la casa de la abuela a jugar, que pueda llevar sus chiches y que se puedan transportar, que no queden las cosas con un único significado y se desechen, sino que la idea es tratar de volver a retomar las cosas. Muy bien. Bueno, Flor, la verdad me encantó esta propuesta muy innovadora y se nota que está la esencia de ustedes aquí, se refleja muy bien. Así que los felicitamos, les deseamos todo el éxito. ¿Y están de tarde por ahora? Por ahora estamos de tarde, sí, porque... Porque este emprendimiento acompaña los trabajos de cada uno. Claro, tenemos muchos trabajos. Pero bueno, por ahora estamos de tarde, de 5 a 8. Pero bueno, yo tengo algunas mañanas libres del trabajo que también me estoy acercando y estamos en Instagram, aguare.jugoconsciente, y ahí estamos siempre respondiendo cualquier consulta y me puedo acercar al local y coordinar a algún otro lugar. Pero este horario es fijo para no fallar, para estar siempre acá en el local. Así que los esperamos y muy, muy agradecidos. Nos encantó conocer este lugar. Bueno, muchas gracias. Y así entonces te mostramos este nuevo emprendimiento. Además es vecino de Charlas de Café. Los invitamos a acercarse aquí a Argento Cabral 63. Muy bien, aguare Juegos Conscientes. Tengo aquí una pequeña tanda publicitaria, pero ahora viendo las hermosas pestañas que tiene Flor, la verdad que me dieron ganas, tengo pendiente, me acordé de hacerme las mías y para eso tengo que pasar por Verónica Martínez, estilista que es especialista en esto y que tiene, por supuesto, todo el abanico de pestañas para cada tipo de mirada y para cada tipo de mujer. Así que si vos, como yo, estás pensando en renovar tu mirada, tenés que pasar por allí. ¡Suscríbete!